Ahora sí, tranquilo que nosotros estamos mirando el parque No se trata de componer, se trata de saber interpretar, yo sí sé Oche mami, ya llegaron los orientes Colectivo Oriente Street Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir, y por amor ¿Cómo pretendes que tú y yo, digamos esto triste a Dios? ¿Cómo me pides que ya no? ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré todo, en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Toma la mi joya, quítate esa madre y ponte algo Esa es la frecuencia auditiva del colectivo Oriente Street Ahora sí mis nenas, súbanle al wifi Ahora sí mis pérfidas, puro Oriente Street Colectivo Oriente Street Oye mami, ya llegaron los Oriente Oriente Street Esto es lo nuevo y venimos aplastando Colectivo Oriente Street Oriente Street Ay, poches Oye mami, ya llegaron los Oriente Street Damas y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son nocivos para la salud Así es que todo el mundo baila Esto es lo más nuevo y lo bueno Marcando la diferencia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!